Hablo de pocas herramientas legales, dado que por ahí todos sabemos que no es un problema de salario, sino un problema de la provincia, inclusive admitido por el gobernador, de que no existen, por ejemplo, los institutos especializados como para poder alojar a los menores. En este caso hay chicos que necesitan un seguimiento más específico, más allá de lo que haga la municipalidad, por ahí de las autoridades judiciales pertinentes. Y esas herramientas no están implementadas, por lo cual se limita al trabajo que hace el personal de la municipalidad de minoridad y lo que hace la dependencia, poniendo en conocimiento una fiscalía joven que tiene asiento en la ciudad de La Plata y que está distante, no solamente en kilómetros, sino en sociedades, teniendo en cuenta lo que es Aleillo y lo que es La Plata. O sea, para la fiscalía de La Plata siempre caemos lo mismo, tienen problemas mucho más importantes, o ellos consideran que son mucho más importantes los problemas que tienen ellos que los que pueden acontecer acá en Saladillo. Ayer se hablaba de que al mediodía iban a venir a hablar con usted los padres. ¿Se va a concretar esta reunión? Sí, se va a concretar esta reunión a partir del mediodía en la cual se van a hacer presentes los padres de la víctima que estuvieron ayer y ayer en la reunión también estuvieron los padres de los agresores, los cuales también en hora de la tarde van a volver para tener otra nueva entrevista. ¡Suscríbete al canal!